¿Por cuánto que Abraham me obedeció? ¿Por cuánto que Abraham descubrió a Dios? ¿A qué edad lo descubrió? ¿Se acuerdan los Midrashim? Dos opiniones. Tres años. Opinión número uno. Y opinión número dos, cuarenta años. Tres años como que era un superdotado, un chico muy inteligente que ya desde los tres años... Y hay otra explicación que dice que a los cuarenta ya lo conoce bastante a Dios. Pero voy al tres, voy al tres. ¿Por cuánto que Abraham escuchó mi voz? ¿Está bien? ¿Cuántos años vivió Abraham? Cientos treinta y cinco. Vivió. Esto es lo que vivió Abraham Abinu. ¿Cuánto suma Eke? No. Miren, setenta, cien y dos. Suma ciento setenta y dos. El Pazuk dice, por cuánto que Abraham escuchó mi voz. Y le dice, ¿cuántos años Dios escuchó la voz de Dios? Ciento setenta y dos. No, decí mejor, ciento setenta y cinco. No, no, porque a los tres años descubrió a Dios. A los tres años descubrió a Dios. ¿Y cuántos años Abraham obedecía a Dios? Otros ciento setenta y dos, porque son ciento setenta y cinco. ¿Ah? Eke, por cuánto que Abraham escuchó mi voz. Ciento setenta y dos. ¿Entendió? ¿Está bien, verdad? Como que una palabra en código que dice que toda la vida que Abraham vivió a Dios. O sea, a los tres años se ha descubierto. Según esto, a los tres ya lo descubrió. Y ciento setenta y dos nunca lo dejó. Es lindo.